La estrategia de desarrollo del municipio El Guinero de Jibara, ubicado al oriente del país, forma parte del amplio programa de Cuba por elevar la eficiencia, el nivel de las producciones y la calidad de vida. En este municipio residen unos 72 mil habitantes. La zona es eminentemente agrícola, y hay las potencialidades en materia de soberanía alimentaria y autoabastecimiento. El pueblo de pescadores clasifica como un importante destino turístico con un rico acervo cultural. Hasta allí llegó el primer ministro Manuel Marrero Cruz, diputado a la Asamblea Nacional por Jibara. Le acompañaron Ernesto Santiesteban Velázquez, primer secretario del partido en la provincia, y Julio César Esupiñán Rodríguez, gobernador. En sesión ordinaria de la Asamblea del Poder Popular, los delegados de primera mano conocieron hacia dónde podría llegar el municipio hasta el 2030. No obstante, lo más importante es materializar cada proyecto con aportes concretos para el pueblo. El dirigente cubano, en amplio diálogo con los delegados, llamó a consolidar las investigaciones desde la universidad. Reza mucho por hacer en la zona en favor de la gente. Al referirse a programas priorizados como la vivienda, señaló todo cuanto se haga tiene que tener calidad, más allá de chapucerías. Esa no es la visión del gobierno sobre cómo deben ser las viviendas. Una vivienda podrá ser humilde, pero tiene que ser digna. Entonces apreciamos a veces problemas desde su concepción, desde su diseño, pero también muchos problemas de calidad. A veces se ejecutan viviendas como para salir al paso. En la nación, hoy se identifican las potencialidades en cada uno de los sectores de la economía, y a pesar de las complejidades, se avanza. En medio de todo esto, existe aprobado un plan de desarrollo del turismo de esta provincia, muy dinámico y muy importante, y que se viene concretando con todas las inversiones del Ramón de Antillas, ya con la terminación de un nuevo hotel cinco estrellas en Guadalabac, y también con un impacto social con la inauguración de cuatro nuevos campismos, con mucha calidad y económico de cara al pueblo, y ya el inicio de cuatro más dentro de ellos, Ibarra se favorece con dos de estos campismos, que se concluirán antes del próximo verano. Y este es un municipio con muchas potencialidades, pero hay que pensar también que lo que hagamos tenemos que hacerlo sustentable, y hay que acelerar las potencialidades que tienen ustedes mismos de exportar. Al término de la cita, el primer ministro Manuel Marrero Cruz recorrió la nueva sede de la emisora La Voz del Atlántico, instalaciones turísticas de la marca E de la Corporación Cumanacán y la hilandería Inajiro Azanuma, esta última, una de las mejores industrias del país. Desde Jibar en Holguín, el camarógrafo Rafael Orama, señor Danis Rodríguez Laurencio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.